Hace sonar su silbato y ya comienza el partido Aparece Basulto y Maya en la central, te dejo Cuidado porque se viene la escapada, oportunidad para Vásquez Se mete al área, ¿qué va a hacer? Yo veo un jalón, veo un jalón, claro que sí Señoras y señores, minuto dos, tenemos pena máxima A cobrar Prieto, se perfila, le pega a derecha a Tejado de Alisson Guillermo Alisson en el fondo, pide atención señoras y señores, se salva Cancún El trazo de Rodríguez es largo, Basulto que recentra Es rechazado por la defensa, cuidado una vez más el cuadro de la ola La tiene Boco, el trazo hacia el frente con Basulto, le va a pegar, oportunidad, pégale, 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 claro Y que se arme la jarana, gol de Maya, el defensa, el amonestado, el que había cometido el penal Sí señora, se redime Siguiendo la señal de Carlos Polimarca, claro Y con la oportunidad de buscar a ver quiénes pueden ser contidos en el futuro Cuidado porque viene Vásquez, escapa Alisson en el fondo Otra vez Prieto, le pega Gol Y se arma la jarana, Rodrigo Prieto de cabeza Pone el primer tanto de Venados Veamos si lo puede aprovechar el cuadro de Cancún Cuidado, el balón queda en territorio peligroso Todos se molestan El central dice, levántate y sigue jugando Que esto no es absolutamente nada Nery Cardoso, era Zamorano, el que hacía la labor defensiva Cuidado que viene Zelaya Haciendo la jugada individual, se mete al área Oportunidad para Venados Tiene que ser más selectivo en la hora de buscar el centro Y con un objetivo mucho más claro Cuidado que el balón filtrado llega Viene Cancún En el fondo, Armando Navarrete Se queda con el esférico Y la labor defensiva impecable Pues bueno, uno de ellos es este Cuidado con el centro El balón llega, remate de cabeza La tiene Torres ahora Camiseta número 16 Abre con Martínez por la banda derecha Hace la jugada individual Cuidado con la diagonal al fondo No puede ser Exactamente, aquí Vázquez Tiene que retroceder El centro al área buscando a Prieto ¿Y qué creen? ¿Marca penal o no? Claro, claro, claro Marca penal Rodrigo Prieto en el césped Vamos a tener pena máxima En favor de los venados de Yucatán A cobrar Torres Se perfila de pierna derecha ¿Qué va a pasar? ¡Tiro de Torres! ¡Gol! 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 ¡Y se arma la jarana! ¡Gol de venados! Pues bueno, así los reclamos de Cancún Cuidado con el centro El remate es de la defensa Clemente con el cabezazo El rechace defensivo Tarejo otra vez con el remate Clemente con el tiro de Zurda Pierden el esférico Ya la tiene García una vez más Volver con Navarrete ¡Cuidado! ¡Metiéndose en aprietos! Armando Navarrete Como que sufriendo Porque quiere el cuadro De Yucatán ¡Cuidado! La tiene Cruz El trazo al área Rechazado por la defensa Otra vez el recorte ¡Tiro! ¡Se va por arriba! El cuadro de venados Metido atrás Ya se cumplieron los 5 minutos Aquí el remate Y Armando Navarrete Se va a quedar con el esférico Y señoras y señores Se acaba el partido